Cuando llega el mes de octubre, el templo de la iglesia de Portobelo es escenario indicado para recibir la mayor peregrinación de la iglesia católica en Panamá. Decenas y decenas y decenas de feligreses llegan aquí caminando para dar sus peticiones al Cristo Negro de Portobelo. Nos encontramos con el sacerdote de la iglesia y quiero que me cuente cómo empieza esta peregrinación y cómo llega el santo a este pueblo. Se manejan varias teorías, pero todas en el ámbito de las tradiciones y de lo que se ha pasado verbalmente de los lugareños de esta región. Desde su aparición, tal vez producto de una epidemia en un momento determinado, genera este culto. El punto de referencia del nazareno aquí cobra mucha importancia. Muchos de los turistas que vienen, vienen a ver cómo es la imagen, qué tipo de imagen es y vienen precisamente a ver a la imagen.